Bueno, nosotros, el presidente regional, cuando se solicitó después de la declaratoria de emergencia por el decreto Supremo 062, por ejemplo, en abrigo, en frazadas, son 30.500 frazadas. Esto ya ha llegado hasta la fecha, hasta el día de ayer eran 9.500 que había llegado, pero ahora, esta noche, nos han hecho llegar otras 10.000 frazadas. ¿Estos serán para esos distritos declarados en emergencia o para los últimos...? Para los distritos declarados en emergencia son todo esto que está llegando desde el INDES. Pero algunos eventos puntuales, no los generalizados, sino puntuales de algunos distritos, continúa el gobierno regional atendiendo, que no fueron considerados, o fueron considerados de repente y se han presentado nuevas víctimas, nuevas afectaciones. También se está atendiendo a ellos. Eso es nuestro trabajo de todos los días, ya sea por lluvias extraordinarias, por sequía, sí, nosotros tenemos la obligación de atender, por supuesto, con la aprobación del señor gobernador regional. ¿Y los distritos y comunidades que han sido afectados por estas inclemencias naturales están recibiendo el apoyo? En este momento se ha hecho un análisis. El 21 corresponde, y estamos todavía en el estado de emergencia. ¿Aquellos distritos que van recibiendo o que aún no han recibido se están priorizando como el día de hoy se está llevando esta ayuda humanitaria, por ejemplo, a Pitumarca, a Maranganí, los sitios más afectados? Porque comprenderán ustedes que esta distribución tiene que hacerse de acuerdo a las normas, con toda la rapidez, por supuesto, pero en forma priorizando los que necesitan más. El ministro ha dicho que van a incluir algunos distritos en la emergencia. ¿Cuántos serían? Bueno, miren, el problema del impacto de una nevada no es como un sismo, como un huaico que se sabe al instante. Los animales, por ejemplo, si han sido afectados va a demorar una semana, de acuerdo a los especialistas, una o dos semanas para ver en qué estado se encuentran. Por eso es que nosotros, por ejemplo, las municipalidades distritales, 20 municipalidades que ya están registradas en el SINPAS, sin embargo, tenemos algo de 12 municipalidades que no tienen datos. ¿Por qué? Porque solamente han informado del evento, pero los datos no nos consignan. ¡Gracias!